¿Qué es el Hard Rock? Un rock duro, un poco... ...melódico, no sé. Es que no sé cómo... ...cómo llamarlo. ¿No sabes cómo definirlo? No. No, pues... ...Rod and roll duro, pero no, no, fuerte. Y duro es porque es el hombre de los palos y ya verán cómo los maneja. Aunque hablando no parece que lo maneja tanto, pero ya verán a la hora de dar los palos cómo lo maneja. Julio. Nos comentaba tu compañero que para dedicarse a esta profesión, pues es duro porque generalmente no se puede vivir de ella. Aparte de esto, ¿qué es lo que haces tú, Julio? Bueno, yo al igual que prácticamente todos los del grupo estamos también, nos lo compaginamos con orquestas. Y bueno, es lo que dificulta bastante el grupo, ¿no? Tenemos poco tiempo para ensayar y el regalo se queda totalmente anulado en ese sentido. O sea, que lo que se trata es ganarse la vida siempre dentro de la música. Esto probablemente sea lo que sea realmente vuestra vocación, pero luego para ganar las penas, como se puede decir, hay que hacer probabilidades de todo lo que saben. Sí, sí, efectivamente, en ese sentido. Bueno, gracias. Y el segundo grupo que vamos a preparar en esta tarde es Arraudades. Ellos son seis componentes, aunque en este momento están cuatro, para conocerles un poquitín más, para mostrar, vale, cuatro botones, que luego serán seis. Les vamos a hacer una última pregunta que vamos a hacer a todos en esta tarde, por lo que se queremos saber un poco más de cuándo se formaron, lo que hacen, quiénes son y de dónde son los que ellos. ¿Dónde sois? Aquí, de la verdad. Y aún no se lo vale cuando ahora. Pues, pues, sí, que soy de la verdad, de la verdad, de la verdad, ¿sí? Vale. ¿Qué tipo de música hacéis? Rock and Roll, como Dead Strikes o grupos pareciosos. ¿Y lleváis mucho tiempo en esto de la música? Nada, llevamos todos bastante tiempo, aunque como grupo ya últimado, pocos meses. O sea, ¿el grupo de este momento habéis grabado alguna marqueta ya o...? Más de una, pero nada, es más de calidad. ¿Qué es lo que hace falta para que un grupo, por ejemplo, como a Rodales o como otros que van a participar en esta tarde, peguen el bombazo y lleguen arriba? Productores, más atención, más salas de conciertos, ¿qué es lo que hace falta? Yo creo que productor es más que otra cosa, porque oportunidades no la da a gente como vosotros. Pero muchísimas gracias. Además, siempre estamos para eso desde la televisión o la directora, para apoyar todo lo que es lo nuestro en todas las facetas y además lo hacemos gustosísimos. ¿Quiénes son los dos componentes que faltan que luego vengan? Nos falta también, bueno, toda la agústica y también en la U. Muy bien, y tenemos a Pedro, a Mariano, a Antonio y a Mariluz. Mariluz, ¿qué es cantante? Sí. ¿El grupo normalmente cantan todos o hacéis voces? ¿Cómo funciona? Sí, hacemos muchas voces. Nos gustan muchas voces. Nos cuesta porque yo sumo ni allá, pero bueno, lo intentamos. Bueno, por lo menos hombre es modesto y en la modestia siempre hay un grado de cordura, ¿no es eso? Bueno, pues deseamos desde aquí, como no, como a todos los grupos que van a participar en esta tarde, el grupo Arraudales, que tenga toda la suerte y todo el éxito del mundo y que ellos se merecen. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente grupo va a ser uno o más. Uno o más son tres componentes, no solamente uno. Y también vamos a saber un poquitín, ellos son Pedro, Óscar e Iván. Vamos a preguntarle primero a Óscar, ¿cuánto tiempo hace que fundasteis este grupo? Pues por lo menos hace cinco años. Lo que pasa es que lo hemos ido dejando y lo hubiéramos sacos de ellos. ¿Y siempre que volvimos componentes? Bueno, ha habido ocho mil guitarritas. Ocho mil, ¿eh? Nosotros tenemos que cantar y si sabemos. ¿Eh? ¿Y qué tipo de música hacéis? Pues es rock and roll un poco más fuerte, tirando más, no digo héroes, pero más contundente. Aquí yo te he visto antes que eres publicitario de la música, hablas con 25 grupos, con todos los que padecen, pero los que tenéis, está bien. Pedro, vosotros sois de aquí de Colorado, Iván, 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 exactamente. Soy de aquí de Colorado, Óscar y yo sí, es bueno vivir aquí, pero es de Viva, de Valle de Pascar. ¿Qué esperáis conseguir en este festival? ¿Una oportunidad? ¿Por qué os vea más gente? ¿Qué esperáis? Las cien minutos de atrás. Hombre, sí señor, un hombre que viene reto y por lo claro, pero lo que espera es ganar. Ganar siempre es difícil y generalmente no es que gana uno. Pero bueno, es bueno que sea así, que venga con esta ilusión. Le deseamos a Lujo Uno Más, como a todos los demás, valga la redundancia, el que tenga un gran éxito y que todo el público que está ahí detrás les preste su apoyo, porque eso lo merece. Muchísimas gracias. Bien, nuestro último grupo de hoy va a ser Senda Blanca. Senda Blanca lo componen Roberto, José Antonio, Sergio y José Manuel. Bueno, el grupo de Gómez, el grupo Senda Blanca. Somos de Duales. Los cuatro. Los cuatro. ¿Qué tipo de música hacéis? Bueno, pues siempre nos ha costado un poco definir la música que hacemos. Nosotros pensamos que es un poco rock, melódico, un poco también fuerte. ¿Por qué os gusta tanto a la gente de los grupos en definir exactamente la música que hacéis? ¿No sabéis bien el camino en el que estáis o el camino definido? ¿Por qué es? Porque cuando empiezas a hacer música no te interconezan esto. Eso luego a la hora de... Es la gente la que te pone el... La etiqueta te la pone la gente. Esta gente hace esto. O sea que es... La música la practicáis de una forma que pasa un poco... Sí, no es que digas, venga, vamos a hacer heavy, vamos a hacer rock, ¿no? Simplemente que haces lo que te gusta y luego ya te encasellan dentro de rock, heavy o lo que haces. ¿Procuráis hacer temas propios o hacéis temas de otros artistas, de gente conocida? No, hacemos temas propios, pero también puedes tocar versiones, pero temas propios. ¿Qué esperanza tenéis a partir de hoy en este programa? Lo que había preguntado antes, es simplemente que os conozco un poco más. No me digas lo que ganan los 5.000 pesetas, porque eso me imagino que lo habéis visto todos, pero ¿qué esperanza tenéis? Pues te imagino que como todos, aparte de que nos vea gente, nos conozca bastante más de los que nos pueden conocer ya, pues muchísimo más de lo que tocan, porque no le sirve para tocar. Y hoy tenemos esta oportunidad. Adolecemos quizás, precisamente eso, haya pocas salas que den oportunidad a los grupos, bueno, que algunos llevan 5 años, otros llevan un año, pero la música de Macino ya veis todos bastante tiempo, o sea, porque esto es una cosa que se comienza de joven en el mundo artístico. Adolecemos quizás de salas que den oportunidad a los grupos nuevos. Es que eso, bueno, aparte de las salas, lo que hace falta es meter mucha caña al ayuntamiento, porque el ayuntamiento corta muchísimo. O sea, el ayuntamiento está todo el día quitando permisos y tal. Esa es el mayor culpa, el ayuntamiento. Bueno, es su opinión, aquí queda la denuncia de este hombre, que por supuesto es suya, y vamos a desear también a Senda Blanca que tengan todo tipo de suerte, todo tipo de éxitos, y que a partir de hoy pues que logren el BUM. Muchísimas gracias.